Suena para Cristo, Ale Y porque todo el que respire, alabe al Señor El Salmo 150 Alábelo, alábelo, alábelo Alábelo, adiós en sus acuarios Alábelo, en el firmamento de su jode Alábelo, por sus hechos, por tu torsión Alábelo, por toda su grandeza Alábelo, con el flagor de cuerno y con palmas Alábelo, con citaras y con arpas Alábelo, con tamboriles y danzas Alábelo, con mandorinas y plantas Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con guillajes y te adoro Todo lo que respira, tío, y alabe Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con guillajes y te adoro Todo lo que respira, tío, y alabe Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con latidos sonoros Alábelo, con latidos sonoros A la veloj, con el fragor de cuerno y con palpas A la veloj, con citaras y con arpas A la veloj, con tamboriles y danzas A la veloj, con mandorinas y flauta A la veloj, con platillos sonoros A la veloj, con platillos sonrales A la veloj, con tíos y adoros Todo lo que respira, tío, y alame A la veloj, con platillos sonoros A la veloj, con platillos son infaicos A la veloj, con bendiciones y funciones sonrales A la veloj, con ladillos sonrales A la veloj, con latillos sonrales Todo lo que respira, tío, y alame Renovando vida Misión Cristiana Para ti señor Alávelo con gracios sonoros Alávelo con gracios un padre Alávelo tío que Jesús te adoro Todo lo que respira fíjate hoy aláve Alávelo con gracios sonoros Alávelo con gracios un padre Alávelo tío que Jesús te adoro Todo lo que respira fíjate hoy aláve A ver jóvenes, con las manos arriba y diciendo, a ver todos, que bonito, fuerte los aplausos en esta hora de la tarde, ¿quién vive?